Dentro de la realidad que vive un país con más de 53 millones de personas en pobreza, la extrema desigualdad coronó a 16 mexicanos en la lista de los más ricos del mundo, según la revista Forbes. Juntos suman más de 139 mil millones de dólares, la mitad del recurso con la que el gobierno mueve a México en un año. No, pues sí, son afortunados, son bien abusados, ¿verdad? Pero para ellos nada más. Aparecen uno en el top 10 y el resto en posiciones del 72 al 1.756 de un ranking de 2.200. El empresario Carlos Slim encabeza la lista de mexicanos en el sitio 7, con una fortuna de 67.100 millones de dólares. 759 lugares encima del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con apenas 3.100 millones de dólares. siguen siendo los mismos personajes que hemos visto a lo largo de décadas. Yo creo que desde que se empezó a hacer la misma medición de Forbes. Otros mexicanos condecorados como los ricos del mundo en 2018 son los propietarios de cadenas televisivas Ricardo Salinas y Emilio Azcárraga. Para este analista en economía, el que no se generen nuevas fortunas dentro del país se debe a las prácticas monopólicas. El problema está en que no hay más ricos precisamente por los incentivos en inverso para la generación de competencia. Pero en esta economía disfuncional, Virginia Romero representa una de esas millones de historias que reflejan la verdadera situación del país. En su casa subsisten con poco más de 50 dólares a la semana y la venta de helados desde hace 55 años no le permite cubrir todos sus gastos. La comida, todo eso, todo eso, la granza pago renta, todo eso. México se encuentra dentro del 25% de los países con mayor desigualdad en el mundo según una organización no gubernamental. Al menos 190 municipios tienen a casi la totalidad de su población en extrema pobreza. En la Ciudad de México, María Elena Paz y Univisión. Gracias por ver el video.